La prueba de los pozos por aire es una prueba para detectar posibles fugas o grietas en el pozo. Necesitamos dos tapones, un tapón de prueba de pozo, un compresor y un manómetro para la prueba. Los tapones se colocan a la tubería desde el pozo y se deben fijar a la pared del pozo para asegurar un trabajo seguro. Luego, los tapones se inflan hasta la presión de trabajo para crear un ambiente cerrado para la prueba. Después de inflar los tapones de las tuberías y aislar el pozo de la tubería, el tapón de prueba del pozo se coloca en la entrada del pozo y se infla hasta la presión de trabajo. Cuando se colocan e inflan los tapones de las tuberías y el compresor suministra aire al sistema cerrado hasta obtener la presión de prueba adecuada. Espere 15 minutos. Si no hay cambio en la presión del sistema según lo medido en el manómetro, eso significa que no hay fugas ni grietas en el pozo. Pero si la presión del sistema disminuye, significa que hay una grieta en el pozo. Cuando se completa la prueba, el tapón de prueba del pozo y los tapones de tubería se desinflan y se desplazan del pozo.